En vísperas del 19º aniversario de los atentados del 11-M, el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, analizó en el foro la región el antes, el durante y el después de lo sucedido aquella terrible mañana en Madrid. La guerra contra Irá, en la que participa España, se convierte en un potente argumento para llevar a cabo los atentados. No podemos saber si caso de no haber participado España en la guerra contra Irá, se hubiesen producido o no los atentados el 11 de marzo de 2004. Lo cierto es que el 11-M se produce en el contexto de la guerra contra Irak y que el 11-M queda incorporado a la estrategia de Al-Qaeda relacionada con la guerra de Irak. Cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre el 11-M. Hay cientos, por decir algún número, de teorías, pero bueno, estamos en una sociedad libre. Y cada uno puede pensar lo que crea conveniente. Pero nosotros lo que nos atenemos es a los hechos probados. Paz asegura que deberían estudiarse en los colegios las mentiras y la campaña de intoxicación que se promovieron desde el gobierno de ACNAR para evitar una posible repercusión en las urnas tres días después. El juicio concluyó que a las seis de la tarde, el mismo día 11, el Ministerio Interior, Ángel Aceves, ya sabía que el explosivo no era Titadín, la firma habitual de ETA, lo que no implicó que hasta el sábado 13 por la tarde Aceves insistiera en que esa seguía siendo la línea de investigación prioritaria. Y en el 2008 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que responsabilizó a grupos yihadistas de los atentados sin que en su gestación o ejecución hubiera participado ETA. A pesar de la sentencia, determinados políticos del Partido Popular y medios de comunicación como El Mundo, la COPE, Telemadrid y Libertad Digital, entre otros, han continuado con su estrategia de negar la autoría yihadista, desprestigiando la sentencia, lo que ha motivado a que nuestra asociación haya tenido muchas dificultades para seguir con sus tareas de atención a las víctimas.